Cuatro reclusos fugaron de la ex cárcel central en la madrugada de este lunes, entre ellos el italiano Rocco Moravito. Los cuatro detenidos bajo arresto administrativo fugaron por las azoteas del edificio a través de un boquete, copando una finca y lindera a la que accedieron por una banderola cuya propietaria le robaron dinero. Así lo informó el Ministerio del Interior que señaló que entre los fugados se encuentra al italiano Rocco Moravito, quien estaba a la espera de su extradición por parte de la justicia italiana, investigado por tráfico internacional de drogas. Los otros tres fugados del centro de ingreso diagnóstico de derivación del INR, ex cárcel central, son Leonardo Abel Sinopoli Ascuaga, detenido por un delito de falsificación de documento y hurto a solicitud de la justicia de Brasil, Matías Sebastián Acosta González, a la espera de su extradición desde Brasil, y Bruno Ezequiel Díaz, detenido por un delito de homicidio a solicitud de la justicia argentina. Las autoridades emitieron su requisitoria a nivel nacional, habilitando los servicios 911 y 0805.000 para aportar cualquier información que pueda ser útil para dar con su paradero.